El Madrid está dispuesto a pagar lo que sea por un delantero de la Premier. Anunciaron a Alexis Sánchez como nuevo fichaje del Manchester United y el City renueva una de sus figuras. Aquí arranca el Daily Juan. La Federación Inglesa de Fútbol nombró a Harry Kane como el mejor jugador del 2017 y como en el Madrid no se la están pasando nada bien con sus delanteros, claramente quieren ficharlo. Se dice que pueden pagar hasta 227 millones de euros. Ya se veía venir. El Manchester United anunció a Alexis Sánchez como su nuevo fichaje. Se vuelve el primer chileno en jugar en este equipo. Y se convierte en uno de los pocos privilegiados, exactamente 12, en ser dirigidos por Guardiola y Mourinho. No es un secreto de que Mascherano se va al fútbol chino y en el Barça ya le preparan una mega despedida. En el Barça le fue más o menos bien. Ganó dos Champions, dos Mundiales de Clubes, cuatro Ligas y cuatro Copas del Rey. El City confirmó la renovación de Kevin De Bruyne hasta junio de 2023. En lo que va de la temporada, el City es líder de la Premier y De Bruyne lleva ocho goles y trece asistencias. Fanáticos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. Recuerden compartir, dar like a la fanpage, seguirme en Instagram y que siga la cuanificación.